Bueno pues ahí se quedó la música salsa Que hermosa letra Bueno fue dedicado para todos los envidiosos Todos los criticones Y bueno pues ahí está la contestación Les hace falta un poco de humildad Y bueno ya siente que tocan Como todos los grandes Ya se paran su rabo Y bueno pues nosotros haciendo Nuestro trabajo Despacito así Cautilosos como la serpiente Y bueno pues eso la vamos a dedicar Para toda la familia Luna Vamos a dedicarse Para mis staff técnicos Los casi crudos Eso tiene un chingo de sabor Escucha que chulo acordeón Estremo Esta regla como me late La vas a escuchar con sonido en Luna Vamos a ponerle sabor Sonido Nicaragua Sonido Sin Quiero Sonido Caney Sonido Malagui Sonido Malagui Sonido Malagui Aquí nos vemos 21 de junio Aniversario de sonido Luna La mujer es luna, me gusta, me gusta, me gusta La mujer es lo que se baila en Albuada 1 Con sonido luna Todo el regreso es luna Todo el regreso es luna Esta para Checo Peña Y su esposa Mimi Y es su mamacita Una alta, una gorda, una fea Una lanza, una negra, una rubia, una fea El conquistador de ella es su mamacita Una gorda, una fea Pero mira que sabor, con sonido luna Escucha En el cielo cae una rosa En cada pétalo decía Loreal la más hermosa Sobre Enrique La mujer es luna, su perro Son sonido luna Ya se me dieron ganas de bailar Escucha que no es sabor Son sonido luna El conquistador El conquistador de la noche Sonido luna Cuatro, dos, tres, cuatro, tres, cuatro, tres, cuatro Ajá Salido el luna Albuada 1 Esto regresa La mujer es luna Toda, la mujer es toda Todas en general 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 Una banca, una negra, una rubia, una fea Esta para el melomano El melomano salseo Toda, una fea, una banca ¿Quieres un lunazo, perro? Una rubia El famoso melomano La tinta La alfa La gorda Dos, tres Esta para mi tía Francis Y eres su mamacita Toda, una banda de la unión americana Esta para mi niña Vidal Esta para mi prima Flor Hidalgo Y eres su mamacita Mamacita 100% nática de corazón Esta para su marido La mujer es toda La mujer es toda La mujer es toda Toda, una banda de la unión americana La mujer es toda Toda, una banda de la unión americana ¿Quieres su mamacita? Mamacita Mamacita Esa la gaviota Una negra, una rubia Aquí nos vemos el veintiuno gaviota Una alta, una gorda Para mandarte las mamacitas Alcanza, una negra, una briga, una fea Una cinta, una gorda, una gorda Una flea Esta para mi amiga Azul Martínez ¿Quieres su lluvia de lunazo? Soy luna El conquistador de la luna Salido luna Salido luna Salido luna Dos, tres, cuatro, dos, tres, cuatro, dos, tres, cuatro, tres, cuatro, dos, tres Ahí está para mi carnalito Mi carnalito Teto América Y el Chipilín Muchísimas felicidades Una flea Una chica Una alta Una gorda No flea Una blanca Una negra Una venga Una flea Una tinta Una gorda Ahí está para el rey de las aguas locas No flea ¡Ay, Daniel! Listo para el veintiuno Dos, tres, cuatro, tres, cuatro, tres, cuatro, tres, cuatro, tres, cuatro, dos, tres, cuatro, 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 tres El mejor concepto en México Siempre con sonido en luna Y su luna su perro Luna Se ha Se ha El más odiado, pero el más deseado Sol, sol y luna Computer Medity Welcome to reality Comic Sexuality Bueno, pues hacemos una pequeña pausa Nosotros regresamos Computer Medity Channeling our energy Sexuality Nos dejamos en buenas manos Esta fue la primera participación De Sonido Luna Directamente desde la colonia Los Adoles Franz Carpe El conquistador de la noche El conquistador de la noche Sonido Luna Sonido Luna Nosotros regresamos Lo dejamos en buenas manos Eso fue El famosísimo Pacóndor Luna El famosísimo Pacóndor Luna Mejor El flor de la noche La joven El frío